Mi nombre es Luz María Potosí, soy tallerista de manualidades hace ocho años. Y es un caso de éxito en Putumayo, vereda el porvenir. Nos trasladamos vía Mocoa y encontramos a Luz María, una microempresaria que a través de la instalación del servicio de Internet de Vive Digital en su casa, ha logrado un nuevo aire en su negocio de manualidades. Mi vida ha cambiado desde que tenemos el Internet en la casa. Económicamente hemos podido progresar, hemos innovado en nuestros trabajos, hemos entregado nuevas técnicas, la clientela se siente satisfecha. Ha sido muy satisfactorio porque es económico, ya no tengo que salir de mi casa, estoy tranquila recibiendo los talleres, capacitaciones en la comunidad de mi hogar. Y por eso he progresado mucho. Esta tecnología que tenemos ahora en nuestro municipio ha cambiado muchas, muchas vidas en los hogares de aquí de Colón, Putumayo. Mi visión en un futuro próximo es dar a conocer a nivel nacional e internacional nuestros productos. Lo que nosotros generamos en nuestras microempresas, dar a conocer nuestra marca de mar y creación y diseños. También nuestro municipio que es netamente turístico y artesanal. En lo personal agradezco mucho tener el Internet en mi casa.